Música Vale, vamos a ver la reward Esta es la de Super Sonic, esta es la de bronce Esta es la de plata Esta es la de oro La de plata es prácticamente igual que la de Super Sonic Mirad Es mejor la de plata Es mejor la de plata para mi Estamos guapas Que estimo chicos Sorteo ahora Sorteo ahora unos 10 minutos más o menos Cuando esté Rocket Pass Vale, la de oro A dos de platino Diamante Champion Gran champion You got it in view, restart And Super Sonic Chavales, primero de todo Antes de comprar el pase, vais aquí Item Shop, código Stack RL ¿Vale? Y luego Rocket Pass, Get Premium Mil créditos Ode ahí Equip Now Un nuevo coche, oye pues tiene buena pinta En plan, es como un octane Probando El nuevo coche Jugando a la T-Rankets Bueno, pues nada, así empezamos Vamos equipo, el nuevo coche Hitbox Octane Has sacado dos coches seguidos de Hitbox Octane Esto es espectacular Vaya, bastante tanqueta No te voy a engañar Bastante muy tanqueta Perdemos 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 ¿Te imaginas que me hago ahora aquí el Rato Super Sonic sin perder? Nada, es imposible Al principio de temporada Y es muy tanque este coche, eh En mi opinión Hombre, perder la primera ranqueta de Asisiones Y empezar más de la temporada Muy tanque, tío Muy tanque, tío Este tanqueta Se han matado Han matado Rai Hostias Magol No, Magol Oye, que genio es este hombre Se hace Rai, ¿verdad? Ahí está Este coche es una puta tanqueta, te lo prometo No se mueve Para mí no se mueve Un tanque soviético El Hitbox es el nuevo coche, es el Hitbox Octane Rai, bastante tiraco No, ahí un poco Un poco de tiraco Oye, y no hago de esta Dago side trip, tío Me cago en Dios Nah, ya no me gusta el Rocket Cash El coche es un tanque Rai es pro, sí Vale, para adentro Joder, es tanque Pero jiquis Continuamos con el Tera Y ya O con el Dingo O con el Fennec Acá no es la primera partida De la Sison Es que si no Es que flipas Al menos la primera De la demás ya Nice ¿Cómo se consigue el Dingo? Te tiene que tocar en un plano Creo que era goleado Pero ha sido tremenda robada ¿No? Un poquito Se han ido ¡Primero arranque! Primero arranque Te va a ser un ganado Equipo He ganado ya Toda arranque Ya voy al puto cielo Desde aquí Va a ver Tercera arranque Ahora ya estoy Ya estoy pendiente Vamos a hacer ¿Cómo viene la nueva Sison? Pues mira Nuevo coche No me gusta mucho El mapa Bueno está guay Temática tal Pero creo que Tienen que bajar el brillo Porque literalmente Es como tirarme una Flashbang Y Lo otro Pues los Torneos Y eso está guay ¿Tengo cuánto de Fabus? Pues mi idea es comprármelo Dentro del equipo La verdad Con tiro de raíz Tengo el Carbo Que hace dos También te digo El Carbo No sé ni si comprarse Porque me dice un precio Los traders Los compran Lo compran a este precio Y digo Brother Es que Normalmente Cuando se lo vendes A alguien de confianza Lo vendes menos que los traders No a más Porque los traders Te pueden escamear ¿Sabes? Como hizo el Cedo Básicamente El Cedo hizo exactamente eso Vendió por un poco menos Porque se lo vendía de Mensa De Mensa no te va a escamear De Mensa es un RBC Que si te escamea Literalmente Pierde su carrera Y lo banean de todos lados No te vas a escamear Al igual que yo Si tú me vendes la Favu Yo no te voy a escamear Porque es que literalmente Pierdo más Es absurdo Hostias Ay que mala cova por abajo Me ha hecho un caño Enseña el pase Si queréis luego lo enseño Mira la siguiente partida Enseño El pase Y Gaticals Cuando Se juega De Ranked Harta Saldrá el top 100 Pero Siendo un Ranked No te salen dos puntos Que yo sepa No sabe nadie Creo A mi yo no llevo Rai Yo no llevo Soy el carro del pase Yep Vamos perdiendo aquí Porque hay que remontar Aquí no llevo Bueno Es medio open Este coche No se mueve Me matan Tío Me parece tan Tan que subí Tico Que flipas Bueno pues nada Menos mal Otra vez salto Como un gilipollas Por el ratón Que no me acostumbro Ahí es open Creo que la puede meter No se Rafa Porque no juegues en mando Porque juego en el ratón Un saludo Oh This is No better y este boost me ha hecho efecto me ha hecho pesado este hombre lo he matado supongo cuando comienzo los torneos y eso de la rbc eso es en game me pasaría por gusto iba a volar pero he visto a él y digo que pasecito que pena que está ahí ya tu no lo he visto no es buena vaya parada tu que puede que pierda una partida de de las rankings estas de las de las placement eso es bueno esta buenisimo no? bueno pues carencias ah ahí oh dios mio voy a llevar voy a llevar voy a llevar no casi se hace joder vaya toque nos vamos la verdad esta cerrada ahí esta que tirito nice shot motivamos a los chagas es bueno lo que he jugado por ahora por lo que he jugado hitbox octane pues mira esta bien ah pero siento bastante dentro la verdad ostias pero esta dobi brother a ver esto es dobi de supersonic region estos dobi de supersonic region los encontramos en las placements bro que locura yo jugando con el coche nuevo bueno empezamos bien vaya saque uuuh yo confio en raid y en mis aptitudes con este coche bueno pues toma claro confiamos no se detectane hoy estamos probando el nuevo coche el de el de rocket pass va Javier que venas pasan tio no vamos he saltado peces sin querer voy a ser gode y me pongo triste vamos para adentro primo no puede avanzar el paseo y luego comprarlo si este es el coche que mas te gusta a mi doctane estéticamente pues sugo que el dominion no 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 ¡Woo! ¡Oh! Oh dios que esta ahi Esta seria no esta ahi Ahi esta Ah ahi tampoco esta Ok Que la haces Oh me la ha parado Ahora veo chat eh aqui por un segundo Me he cargado el ray Que disculpas Quiero ir a empujar al my way la verdad Fuck tia my bad He hecho una pedazo de mierda Es imposible eso harta Una nueva season Bueno pass back Oh Espectacular Oh my god Oh 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 He empezato a cuidar que ha pasado Que godazo que cojones Que ha pasado Pues que han marcado un godazo XD ha aparecido ahi y se lo ha marcado justo Que locura No me lo puedo creer tio Me cago en dios Puedo creer el chat No se yo No se yo Esa es buena compensamos Compensamos vamos Compensamos con el saque Vale Bueno pues nada oye No menos mal Que no me lo muestran Que no se yo Que no se yo Que no se yo Que no se yo Lleva el verdad Ahora lleva Ray Ahí va eh Ahí va eh Voy a volar Ah pues no llega eh Me va a robar el bull verdad Ah pues no Pues me va a robar este Perfecto Quitamos vendida por tirar un poco Ray Pero bueno ¿Sabe España? Hostias Need boost si si lo se Creo que need boost La verdad Esto es pedazo de fe Porque soy malísimo Es que mal me lo he colocado Tío Por querer ir a matar al Mike Voy Que eso es un pollo My bad On me Aunque está real Vamos Ray Que buena Let's go No perdemos Que sacadón Vamos Que buena Ray ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!